Aprovecha que el buen fin está en Electra. Tratar de quedarse en Liga MX. Los filtros tienen que ser más duros y tienen que darse cuenta desde antes que existen equipos como Veracruz para tener que sacarlos de Liga MX desde antes. Esto es Marcaje Personal. Domingos 21 horas. ADN 40, el canal informativo más visto de México.